Ya, empecé a grabar. Ahora que le dieron 3.000 likes, voy a maquillar acá. Camilo, yo voy a maquillar. ¿Pero cómo funciona esto? O sea, ¿me vas a maquillar bonito o bonita? Bonita. ¿Me quiero ver muy sexy o me quiero ver qué? Sexy, me quiero ver sexy, ¿ok? O sea, una niña sexy. Me va a divertir mucho. ¿Me puede cantar mientras lo hace? No, 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 no. ¿Me estoy poniendo a herir tanto? Todas tus imperfecciones, lesiones y demás. Y como me dice, me tienes imperfecciones. ¡Ah! ¡Ay, mi corazón! ¿Por qué me haces eso? Porque te amo y me gusta. ¿Tú sabías que soy súper saludable? Porque lo acabo de hacer. Porque, amor, todas las endorfinas, nina, 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 se liberan. ¡Wow, amor! Bueno, estamos rojitos porque hoy fuimos a la playa. A la beach. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. No, no, no. Joven talento de la música. Cámbialo, chora de realias. El tuerto. Menoramente. Ahora que voy a ver la mitad hermosa. Quedaron adelante prohibidas canciones. Y resumir, resumir. Vamos, te deco. A la playa. Y ahora le voy a echar a esta balsa que le voy a dar un poquito más de calor. Vamos a la playa. ¿Te quieres esa canción? A mí me gusta bailar. No de quién es, pero seguro la hizo con pitbull. Pero mi nunca hagan todo esto, ¿no? Menos que te vi conmigo, que le pasas a pitbull. Ahora le voy a echar un poquito de... Así que después de eso. En el video sí se nota la diferencia, mira. Pero aquí sí te ves súper diferente, mi amor. ¿Más hermoso? Sí. Ok, más hermoso. No, me he olvidado. ¿Más feo? No. Más qué. Sí, casi sí, yo te digo en ese momento. Se me había olvidado decirte, yo soy alérgico a los polvos. Y me he hecho, sí. Me pongo como una bola tigre. Como he hecho. ¿Qué es lo que me parece como un ratoncito? Yo te lo voy a pintar robando. ¿Para qué? ¿Para que quede más oscura? Sí, para que quede como más llenita, mi amor. Bueno. Dale, entonces sé que te va a gustar eso. No, porque me estás haciendo como mujer. Pero no importa. Me voy con barba. Sí, claro. Ay, como la... ¿Qué hago? ¿Cómo? Así. No, no, no. Así. Ay, no, mi amor, ya no le da miedo. Mi pulguita. Mi pulguita. Es que les cuento, esta mañana estábamos en la playa y yo le dije, yo le empecé a cantar esa canción tan perciosa. Mi pulguita, redondita. Yo sé que era mi carita, pero yo dije mi pulguita, redondita. No saben lo que fue. Redondita, redondita, redondita tu abuela. No dije eso. Así lo dijiste. A ver, mira para arriba. Para arriba. ¿Qué le hizo la... ¿O qué? Ya está bien, mi amor. Amor, quiero quedarte una nariz de maíz. ¿Qué le pasó? Si nariz de Michael Jackson me ha pegado. Qué puta aguda. ¿Qué crees? ¿Que soy tu liento? ¿Qué? Ese es el lado oscuro de Evaluna Montaner. Me, me, me. Me, me. Quiero un moñito. Me, me. Me, me. Me, me. Me, me. Me, me. Me fuimos. Fue ayer, ¿cierto? ¿Cuándo fue? No fui. Sí, que fuimos al cine y vimos el tráiler de una película y el tráiler era de un man. Entonces, la novia del tipo es como retratista o algo. Le pide el favor al man que se vista de mujer, ¿cierto? Y lo maquilla y todo para retratarlo. Si es así. Y le gusta. Y al man le termina gustando muchísimo. Y tiene todo un problema de identidad porque se siente muy identificada con esa mujer en la que se convierte cuando está. Al final del tráiler muestran como el man se opera y todo y se convierte en una mujer, ¿no? ¿Tú qué haces de Evaluna? No. Si después de este video. No me ha muerto. No me ha muerto. Yo me devuelvo así una mujercita y me ves próximamente protagonizando un video de Maluma. Ya te estás bajando. Háblame de la cara de tu mamá cuando me vea salir de este lugar a que me cuidarme. Y tu papá me va a descabezar y te interesa. Ok, estoy teniendo unas sombritas para que quede bien bello. Y ahora te voy a poner bien escuris. Y ya anda, en ese momento háblame. Por artículo femenino. ¿Puede confiar en la? Ok, ¿puedo odiar cuando? Yo sé. ¿De qué te ríes? ¿De lo hermoso que estoy quedando? ¿O de lo bailo que estoy quedando? De lo hermoso. Está abriendo el ojo. Ay, amor, descansa. Un segundo así va a entrar ahí. Amor, ¿estás perdiendo el respeto por ti? No. ¿O me estás amando más? Estoy amando. ¿Qué? Estoy amando. ¿Más? Igual. Siempre me dicen que me aman cada vez más. Con chaleza. Con margada, amor, es que me estás perforando el ojo. No te estoy perforando nada. Mira para arriba. Para arriba. Amor, me lo estás haciendo dentro del ojo. ¿En el dentro del ojo? En el waterline. Odio, odio esto. Ah, pues, escucha. Ay, odio esto. Ay, en donde sale la lágrima también. ¿Cómo hay? Amor, la. Ah, ay, ay, ay. No te puedes, amor, amor. Ya casi, ya casi terminamos. Ay, 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 qué horrible. Uy. Amor. Ah, lo odio. Ya acabó. ¿Qué estás haciendo todos los días? No, no. Amor, no me gustó nada. ¿Me quiero hacer así? No te hagas. ¿Nunca? No. ¿Me quiero hacer así? No te hagas así. ¿Me quiero hacer? No te hagas. Así, bien duro. ¿Quiero llorar? Sí, llora. Por una cosa que me acuerda. Si llora, que se daña. No me gustan nada de lo que estamos haciendo con los dos. Ay, amor. Uy, me rasca. Haga el otro. Quiero que se acabe esto ya. ¡Ah! ¿Perdón? Eso, ey, es tu ojo, eh. Ok, última. Perdón. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya terminamos? No, mi amor. ¿Qué falta? ¡Pere! ¿Qué falta? ¿Ya? 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 No quiero más. ¿Qué más falta, señora? ¿Un poquito? No, gracias. ¿Un poquito? No, mi vida. Está desgrata. ¿Qué quiere hacer? Me está peinando el bigote. Amor, quiero hacer una petición. ¿Cuál será? ¿Me puede pintar los labios también? Sí, claro. Me voy a pintar. ¿En qué color? ¿Quiero rojo? Rosado. Como el mismo. Quiero rojo. ¿Qué estás haciendo? Pintándote la verdad. Amor, eso no va a salir nunca, ¿cierto? Amor. No, no, ya. No, no. Sí, sí. Quiero que esto se acabe ya, mi vida. Para que pusieran like. No debieron haber puesto like. ¿Qué pasa? Horrible eso que estás haciendo. Te cagaste mi vida. Acabaste de dañar mi vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo ella que lo dañó? Lo dañó. Lo dañó. Lo dañó. Se quedan de espantosos. No, me miedo. Muy cool, amor. ¡No! ¡Amor! Ya, Dios mío. ¿Ya? No, ya va. Amor. Wow. Hermoso. Ande. No quiero más. Amor, sí, ande. Pítenme los labios y acabemos con esto ya. No, pero ya va. Lo mejor de todo, mi amor. Qué cosa. Claro. Es como si me estuvieran jalando las pestañas desde arriba. Qué buenas pestañas. ¿Está valido? Amor, quiero que ya acabe esto. Amor, wow. Hermoso. Ay, no quiero más esto. Odio esto, quiero que se acabe ya. Ay, amor. ¿Qué? ¿Por qué nunca he trabajado con pestañas tan grandes? Quiero que se acabe esto. Amor, paciente. Está muy raro dar un beso. Quiero que se acabe esto ya, Evalu. Se va a acabar de más. Evalu, no quiero más. Dame un beso. ¿No me vas a dar un beso? Sí. Es muy raro, amor. Y mírame a los ojos. Te amo. Ay, no. Acabe con esto. Hágame el más en la boca y acabemos con esto. Ay, no es tan horrible. ¿Me puede hacer brillito después de la vida? Ay, no quiero más. No quiero más. No quiero que se acabe esto ya. Mi novio tiene el labio y el filetón. En la boquita, así, uno, trompito. Huele a crayola, eso. Acaba con esto. Ya sé. ¿Para qué? Para que no se me hagan esto. Wow, amor. Oh, my God. Espérate, la barba de esta está más levantada que esta, ¿verdad? No importa, amor, no importa. Está más oscura. Espérate, hay gente que es así. Ay, no quiero más. Ya estoy. Wow, oh, my God. Ya, ¿me puedo ir de acá? Muchas gracias, amigos. Esto fue maquillando. Oh, my God, muéstrame. Oh, my God. ¡Huepucha! Oh, my God. Soy una nena. Soy ese man que canta. Qué horrible, amor. Vámonos de aquí. No. Amor, que sí está muy rara. Yo me voy a decir que toda mi familia está afuera. Oh, no. Ok, amigos, esto fue maquillado por Evaluna. Odio a todas y cada una de las personas que pusieron like. Dame un beso. No, no, no. No, mi amor, no, no. Preciosa. Adiós. Adiós.